Visita mi canal principal Kikman, en YouTube, subo contenido diariamente, contiene más de 4000 videos, te espero. Espectaculares evidencias, encontradas en diferentes partes del mundo, de esqueletos de auténticos gigantes, pruebas reales, de que los gigantes si existieron, estaban por todo el mundo. Mira las fotos y saca tus propias conclusiones. Has estado en Omniterror. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!